Complemento directo e indirecto, por ejemplo. Yo cogí una camiseta para mi hermano. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo. Sintasma nominal, sujeto. ¿Cuál es el sintasma verbal? Todos los demás. Todos los demás. Sintasma verbal, predicado verbal. ¿Cuál es el verbo? Cogí. No sé si ponéis núcleo, verbo o lo que sea. No. ¿Cuál es el complemento directo? Un momento. ¿Cuál es el complemento directo? Una camiseta. Una camiseta. ¿El qué? Feura. ¿Predicado verbal? Yo se la cogí. ¿Qué ha dicho? ¿Yo qué? Nada. No ha dicho nada. No ha caído rápido. No ha puesto a ver quién era el primero. Es que si nadie dice nada, solamente estaba haciendo el yo. Muy bien. ¿Qué es el complemento directo? Es un conjunto de palabras que indica el objeto que recibe la acción del verbo. ¿Quién recibe la acción del verbo? ¿Qué se coge? La camiseta. Complemento directo. Se puede sustituir por los, o por las, o por los, o por las. Yo la acogí. ¿Vale? O se fue pasa pasiva. Una camiseta, cuando la pasa pasiva, fue cogida por mí. Lo que es el complemento directo, pasa a ser sujeto a la acción pasiva. ¿Vale? ¿Vale? Esto. Sí. Entonces, esto es el complemento directo. ¿Cuál es el complemento indirecto? Para mi hermano. Para mi hermano. Es un sintoma preposicional que normalmente empieza con A, pero aquí empieza con PARA. No siempre empieza con A. Complemento indirecto. Yo cogí una camiseta para mi hermano. Si quiero sustituir el complemento indirecto, lo sustituye por MTSL. No. Yo le cogí una camiseta. Y aquí la historia antes de nada. Pero si quieres sustituir los dos, no puedes decir, yo le la cogí. Es una cacofonía. Es una mala. Yo se la cogí. ¿Cuál es el complemento directo? El LA y el indirecto el SE. El SE se refiere a la hermano y el LA se refiere a la camiseta. Yo se la cogí. Me veas hartas oraciones hoy. Venga. No, 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 no. No sé lo que dijo la maestra, que se cambiaba por MTSL. METESE. No lo iba a decir porque después... METESELE. 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 Yo cogí una camiseta para ti. Yo te la cogí. Yo cogí una camiseta para él. Yo se la cogí. Yo cogí una pizza para nosotros. Yo... Se la cogí. No? Nos la cogí. Nos la cogí. Nos la cogí. No, 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 no nos la cogímos, no. No. No, no, no. ¿Cómo o señalarlo? Nos la cogí y está bien dicho. Nos la cogí. Si. Suena raro pero... Me cuido para nosotros. Él nos di una camiseta. Él nos la dio, eso, ahí sí suena lo mejor, no? Si. Para vosotros... Yo os la cogí. estas frases todas suenan mal pero bueno y para vosotros yo se la cogí a ellos así en general entonces el indirecto se puede sustituir por métese no ses le el le cuando va se sustituye nada más que el indirecto le cogí una camiseta pero cuando sustituye los dos tiene que ponerse en vez de le entonces el 6 y el lelo podemos poner así ¿otra? sí borro mi hermano comprará un anillo de diamantes a su novia venga ¿cómo es esto? con el directo ¿qué? primero el verbo comprará ahora ¿cuál es el sujeto? mi hermano mi hermano comprará un anillo de diamante a su novia dictadmo verbal predicado verbal comprarás el verbo ahora ¿cuál es el complemento directo? un anillo un anillo de diamantes todo junto eso es el complemento directo ¿vale? luego este ya lo veréis más adelante pero de diamante es un simplasma preposicional y ya veré que es un complemento del nombre bueno ya lo habéis visto en el sujeto habéis dado sujeto el sintasma nominal y el sintasma nominal pues está formado por un nombre y un complemento del nombre que empieza con una preposición ahora habéis dado el sintasma nominal ¿no? ¿o no? ¿la habéis dado o la habéis dado? es que no sé el sintasma nominal ¿qué habéis dado? un sintasma nominal puede estar formado por un una preposición una sintasma adjetiva y un sintasma adjetiva y una posición un anillo de diamante eso sería un sintasma nominal ¿qué posición? esto es un sintasma nominal y dentro tiene ¿cómo la habéis dado a ustedes? ¿sintasma nominal más preposición? sí de enlace diamante y término es una preposición entonces esto es el enlace y esto es el término ¿no? sí ¿así lo ponéis? sí es una manera de poner en vez de poner si un sintasma preposicional como pongo yo es un sintasma nominal diamante más una preposición a la preposición se le llama enlace y al resto se le llama término ¿y cuál es el complemento indirecto de eso? a su novia a su novia ¿quién recibe el anillo? a su novia se puede sustituir por le y siempre es preposicional vamos a ver vamos a pasar esa oración a pasiva ¿vale? le vamos a quitar los diamantes que no me interesan un anillo yo complemento directo lo pongo al principio y ahora ¿cómo tengo que rehacer la frase para que esté en pasiva? el verbo en pasiva siempre tiene el verbo ser conjugado en el mismo tiempo que él ¿cuál compró? no ¿se compró para mí? no ¿el verbo en qué tiempo está? ¿está fío? lo compró no 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 porque fue es pasado ahí el verbo no está en pasado ¿está en futuro? se compró no el verbo ser en futuro será comprado yo seré tú serás él será comprado por mi hermano por mi hermano por mi hermano para su vamos a ver el cambio del siguiente vale cualquier cosa cualquier agarro te va mi hermano se va detrás del verbo ¿vale? y el anillo diría con esto pero no lo voy a poner se va con esto la estructura de cambio es esta sujeto verbo complemento directo el complemento directo se viene aquí y pasa a ser sujeto paciente luego se pone el verbo pasiva y el sujeto pasa a ser una cosa que se llama complemento agente agente porque hace algo agente ¿qué hace? si yo digo un anillo será comprado por mi hermano o su novia ¿quién compró el anillo? mi hermano mi hermano complemento agente es el que lo hace entonces cada vez que quiere decir para que tenga complemento agente la oración tiene que estar pasiva tiene que estar pasiva si no es tan pasiva no tiene complemento agente ¿por qué pasa toda la oración pasiva para poder no si te dan una oración para analizarla si el verbo no es tan pasiva no tiene complemento agente ¿esto para qué sirve? para reconocer complemento directo verbas en pasiva que no hagáis ya nunca ¿que no? vamos a pasar los verbos en pasiva borro esto esta es la estructura un momento el sujeto pasa a ser complemento agente y el complemento directo y el complemento directo pasa a ser sujeto paciente ¿ya? esa es la estructura esa es la estructura el contrario el enemigo el enemigo del protagonista el enemigo del protagonista ¿ya? sí verbos en pasiva compro compro para formar verbo en pasiva hay que poner el mismo verbo en el mismo tiempo que está el verbo ser en el tiempo en el que está esto está en presente yo compro el verbo ser en presente ¿cómo es? es yo soy tú eres tú eres él es y luego se pone el participio ¿cómo se forma el participio de un verbo? poniendo algo poniendo algo lo he oído es comprado si yo compro algo ese algo es comprado por mí yo compro un coche el coche es comprado por mí vendí ¿qué es lo que cambia con respecto a lo anterior? que están pasados entonces el verbo ser tiene que estar pasado ¿cómo sería? fue vendido fue vendido yo vendí un coche el coche fue vendido por mí ¿vale? compro vendí cogeré yo cogeré las vacaciones yo compro pero el primero de mi voz fue ¿sí? pero si tú compras algo lo otro es comprado no es yo soy comprado yo estoy haciendo una relación con el comprometo directo ¿para qué sentido? no el verbo está en futuro cogeré pero vamos a ver cuando se pasa pasiva ¿siempre se pone pasado? no en el mismo tiempo en el que esté yo digo cogeré será cogido será cogido bien si lo he dicho yo tranquilo bien bien coraje no se espera venga más verbo que esté en el comprometo directo compraré compraré vender coger cantar cantar yo cante yo canto yo canto una canción es cantado una canción es cantada por mi ahora es para que compras ¿vale? venga otro verbo que tenga cumplimiento directo ¿cómo? beber beber yo bebí un zumo ¿cómo sería? pero el zumo fue bebido fue bebido el zumo fue bebido lo tiene a la vuelta fue bebido yo me comeré una pizza ¿será comida? María José ya lo habéis pillado tranquilo ¿no? otro ejemplo cuando me digáis borro ¿alguien tiene un estudio? ¿correcto? eh yo pedí una pizza para mi madre ¿cuál es el sujeto? yo ¿cuál es el complemento directo? una pizza ¿cuál es el indirecto? para mi madre ¿para mi madre? para mi madre entonces yo lo que intento hacer que en vez de que sepáis la teoría que hay que sabérsela indudable que aprendáis mediante ejemplos si yo veo un ejemplo y reconozco el complemento directo yo voy a saber lo que es el complemento directo ¿vale? ahora si lo tengo que explicar que lo tendréis que explicar es complemento directo porque si lo pasa a pasiva una pizza ¿cómo sería? una pizza fue pedida para mi madre fue pedida ¿por quién? por mi por mi ¿cuál es el complemento agente? el agente el agente para él por mi por mi por mi el que empieza por 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 muchas veces es el complemento agente ¿y cuál es el sujeto paciente? una pizza una pizza que es el complemento directo de la oración activa y el yo es el sujeto de la oración activa que pasa a ser complemento agente de la pasiva ¿y si yo tengo que analizar esta frase? ¿fue pedida o pongo juntos? si todo eso es el verbo ¿qué canaliza esta frase? esto es sujeto paciente que es un sintasma nominal esto es el sintasma verbal todo esto es el verbo y esto es un sintasma preposicional o preposición más ¿cómo tú lo pones? ¿tú cómo pones? sintasma nominal más preposición esto sería el complemento agente esto sería el enlace esto es el texto chungjú